Empadronarse en Madrid, tanto a nivel ciudad como a nivel comunidad, es la última estrategia de los partidos de izquierda para desbancar al PP en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Si no estás inscrito en el padrón, no puedes votar. Y la fecha límite para empadronarse y poder votar en estas elecciones es el 15 de enero. Desde Podemos han lanzado la campaña Vota donde vives, en la que mediante un vídeo en inglés explican a los ciudadanos extranjeros que residan en Madrid los requisitos que deben cumplir para votar, en función de su nacionalidad o el tiempo que lleven viviendo aquí y qué tienen que hacer para poder acudir a las urnas. La campaña de Más Madrid se titula Empadrónate, Madrid eres tú. La formación liderada a nivel municipal por Rita Maestre y a nivel autonómico por Mónica García ha creado un apartado en su web en el que explican detalladamente cómo empadronarse. En palabras de la propia Mónica García, pretenden desterrar a Ayuso de la Puerta del Sol y a los nefastos alcaldes que llevan años abandonando nuestros pueblos. Con este intento a la desesperada de realizar empadronamientos masivos en tiempo récord, el objetivo común que tienen Podemos y Más Madrid es ganar a Almeida y Ayuso.